¡Otro pool! Buenas tardes En el video anterior les había dicho que aquí se accidentan en dos, tres, cuatro accidentes diarios por lo mismo que la canadera es súper angosta Me imagino que colio, bajó y al hora de subir se volvió, no sé, del gancho pues íbamos a los veintes de Mexicali y California Apenas venimos de tipo el berrendo atrás pasamos el berrendo aquí ya vamos para bajar la sierra de Puerto San Luis lo que vive en el estado de Chihuahua y Sonora la sierra de Puerto San Luis en la zona de San Luis Buenas noches Gracias por ver el video. La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!